No, sí, la voy a buscar, no tengo problema. Estar con mi hija, pero ¿qué pasó? Hoy no me toca a mí. ¡La ola, madre! Sí, sí, te esperamos acá. Dale, chao. Tuve un golpe fuerte, baby, pero ya me siento mucho mejor. Escuchame, ponle un mil a la gorra porque te la vuela. De verdad. Hola. ¿Contaste algo? Nada, que me haga pensar que mi marido es el hombre que yo estoy pensando. Lo mío no es una locura. No, no, es que me quiero quedar tranquilo. Pasá la noche ahí. Es la idea, mirar las estrellas, a ver si puedo encontrar un poco de paz. ¿Es mirar las estrellas? Sí. Mirar las estrellas. La 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 Llegó, llegó tu papá, llegó tu papá, llegó tu papá, llegó tu papá. Dale, dale, dale. Hola. Ey, ey, ey. Soy. ¡Papi! Sí. Hola. Hola, vamos, dale, vamos. ¿Eh? Agarrá las cosas y vamos. No, me quiero quedar acá. No, ¿cómo acá, mi amor? ¿Querías ir con tu papá, hija? Sí, pero ahora estoy jugando, no puedo. Pero, escuchame, jugamos otro día. Tu mamá lo llamó tu papá, anda con tu papá, dale. A ver que te están esperando los abuelos, ¿eh? Ok. ¡Para! Chao, mamá. Chao. Chao. Bueno, bueno. Hola, Divina. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué tempran, Nelly? Sí, bueno, tuve que venir a armar, viste, para esta noche. Dame la mano. ¿Qué es esto? ¿Sorpresa? Si después me lo das, me lo apagás y me voy a saber lo que es eso. ¿Todo bien? Ya es como. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, estaba pidiendo algo para tomar, pero no es camarera. No, no, por eso ya le estaba avisando que se confundió. Ahora la tenemos. Hola, preciosa. Permiso. ¿Cómo estás? Bien. Hola. ¿Qué te pasa que tenés esa cara? Me quería quedar jugando con mamá. Sí, bueno. Antes de que te vayas a buscar, no querías jugar con mamá, o sí. Pero eso no se puede cambiar. No, ahora que yo estoy acá, no. Saludas, dale. Vamos a saludar. ¿Ah, ya está bien? Sí, a los abuelos. Ah, bueno. Ya vamos a saludar. Vamos a saludar.